¿Cómo ha sido para Salto trabajar en esta pandemia, Intendente? Fueron difíciles los primeros meses, lo más complicado fue la Semana de Turismo. Recordemos que en Semana de Turismo debimos cerrar los centros termales y ahora con las vacaciones de julio volvimos a reposicionar el destino Termas, Arapey, Daimán. Creo que fue muy importante la presentación que hicimos con el Ministerio de Turismo, con la Intendencia de Paysandú, la presentación además del informe de la Universidad de la República sobre la calidad del agua termal, un estudio que se llevó adelante durante varios meses, 97 muestras de desbordes de agua de piscina, y de ese estudio realizado por la UDELAR queda claro que el agua termal no transmite el COVID. Por tanto, la propuesta de destino Termas, destino seguro, ahora tiene un respaldo científico, tiene un respaldo técnico, eso sin duda de que es un diferencial, es un elemento que suponemos que el uruguayo al momento de tener que decidir a dónde sale de vacaciones lo va a tomar en cuenta. Fueron 15 días de vacaciones de julio buenos, positivos, el sector privado quedó muy conforme, en el caso de Daimán trabajamos con el 100% del aforo, 600 turistas por día, en Arapey trabajamos con el 70% de la capacidad, y ahora preparando lo que va a ser seguramente la semana de vacaciones de septiembre y luego lo que va a ser lo fuerte la temporada de diciembre a marzo. Siempre se habla de que la temporada fuerte de ustedes es de diciembre a marzo, a diferencia de lo que por ahí se cree que el fuerte de ustedes es el invierno, es todo lo contrario, es como acá en la costa oceánica de nuestro país, en Rocha pasa, que el turismo fuerte es en verano, ¿ustedes también lo reciben de esa manera ahí en Salto? Sí, 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 yo creo que sí, creo que además coincide con algunas cuestiones que hacen a la vida del día a día de muchos los uruguayos, coincide con las vacaciones, vacaciones en escuelas, en los liceos, en las propias universidades, en el caso del sector público, que en el Uruguay tiene una incidencia grande, tanto a nivel nacional como departamental, fines de diciembre, enero, febrero, son los meses en donde generalmente el grueso de los funcionarios públicos salen de licencia, entonces todo eso genera de que de diciembre a marzo se genere el flujo más grande de turistas que llegan a esta región. Salto ha tenido hasta el año 2018 un crecimiento constante de lo que han sido los turistas, el año 2018 fue nuestro mejor año, cerramos con 550.000 turistas en el año, luego con el 2019 y la crisis argentina, eso impactó a la región, nos nutrimos básicamente de muchos argentinos, el 2020 la pandemia, este 2021 buena parte del año se está yendo con la pandemia, es decir que sería el tercer año consecutivo que circunstancias externas al país y ahora la pandemia han incidido negativamente en la actividad turística. De todas formas, hay que volver a reposicionarse, hay que pensar sobre todo en una oferta dirigida al turista uruguayo, turismo nacional, turismo interno, estamos firmando muchos convenios, convenios que establecen descuentos, aquellos uruguayos que vengan a Arapey o a Laimán, convenios con sindicatos, convenios con otras intendencias, con empresas públicas y todo eso sin duda de que promueve convenios con asociaciones de jubilados, de pensionistas, también buscando facilidades. Hemos tenido por suerte desde el mes de junio, julio, un reapunte en la actividad turística y esperemos que esto siga, que esto continúe, que esta situación sanitaria que está mejorando de todo el país sea definitiva, que la variante delta no se instale o no cause todos los inconvenientes que sí ha generado en otras partes del mundo y que de a poco podamos ir normalizando la actividad comercial, la actividad turística. Acá estamos en plena zafra de la cifricultura, en plena zafra de la horticultura, tenemos un desarrollo importante del cáñamo medicinal, sobre los meses de septiembre y octubre comienza la zafra fuerte del arándano, Salto es el primer productor de arándanos del país, tenemos expectativa, la industria frigorífica, creo que a partir de ahora es clave lo que los gobiernos departamentales podamos hacer junto con el gobierno nacional para generar trabajo, para generar empleo, es la mayor preocupación, a medida que se retira la pandemia, todas las cuestiones vinculadas con lo social y con lo laboral pasan a primer lugar y queremos de alguna manera tener respuesta frente en el caso nuestro a aquellos miles y miles de salteños que han tenido y que tienen dificultades laborales poder tener respuesta para toda esa población. Hay mucha infraestructura también que se ha desarrollado para poder llegar a Salto y bueno, las rutas están en muy buenas condiciones, también se ha acompañado toda esa oferta de las termas con mucha infraestructura y de primer nivel, instalaciones cinco estrellas, también hay un gran trabajo municipal que se realiza en las termas, ¿se van a seguir dando más inversiones en ese sentido? ¿Salto se apuesta a seguir creciendo? Sí, tanto es así que lo que aquí se conoce como hotel municipal, la intención nuestra es el año próximo, en el 2022, licitar concesionado, de hecho hoy en Termas de Arapay tenemos dos hoteles cinco estrellas que son privados, un hotel tres estrellas que es propiedad de la Intendencia pero está dado en concesión, eso genera por un lado o brinda un turismo de mejor calidad porque el privado está preparado, tiene condiciones que la Intendencia no las reúne para brindar un servicio que realmente convoque y ahora lo que vamos a hacer es el segundo hotel propiedad de la Intendencia pensamos licitarlo, eso va a fortalecer porque sería una propuesta nueva, una propuesta que se suma a lo que hoy tiene Arapay, en estos días también vamos a estar firmando con una empresa lo que va a ser la reconstrucción del acceso a Termas Arapay, un acceso de 19 kilómetros, una inversión de 120 millones de pesos, un acceso que se hace a nuevo y además de eso la Intendencia está trabajando en lo que es inversión en los bungalows, acá es muy característico de Arapay, los bungalows, en otros lugares son cabañas, acá lo que tenemos en Arapay más de 100 bungalows, estamos trabajando, haciendo mejoras, reformas en cada uno de ellos, no descartamos tampoco la posibilidad de concesionar parte de esos bungalows, entendemos que la inversión privada aquí es clave y por eso este tipo de iniciativas y en el caso de Termas de Daimán en este momento se está haciendo una inversión de 300 mil dólares a través de la construcción de baños, pabellones, vestuarios, el objetivo es aumentar la capacidad del centro termal Daimán, pensando también en los tiempos que se vienen y que a medida que la pandemia se retire vamos a ir recibiendo un volumen mayor de turistas. Con estas obras que estamos haciendo en Daimán, el predio municipal va a tener una capacidad de 3 mil turistas, vamos a poder recibir 3 mil turistas de forma de los fines de semana y sin duda de que eso para para Salto es una movida grande, apostando a la inversión privada, apostando también a una inversión pública que hace la intendencia y tengamos en cuenta que el turismo en Salto genera trabajo los 12 meses del año. Esa es una gran transformación que se hizo en el departamento, si bien tenemos puntos fuertes como es de diciembre a marzo, carnaval, turismo, vacaciones de julio, vacaciones de septiembre, pero el resto del año siempre hay turistas. En menor medida el menor volumen, pero hay un goteo permanente y eso para el comercio es fundamental. En Daimán tenemos más de 40 hoteles, tenemos emprendimientos gastronómicos, hoy Daimán es casi una ciudad, Arapay tiene otras características, está a 90 kilómetros de la ciudad, más tranquilo, es un turismo también que tiene, no tiene la vorágine de Daimán que está a 7 kilómetros de la ciudad para todos los gustos y además de eso estamos generando un circuito turístico con la ciudad de Concordia y con la ciudad de Federación de manera tal de que aquel argentino que llega a Concordia o Federación cruce el puente se anime se anime a venir a Salto y en el caso de aquel uruguayo que viene a Salto una vez los puentes se normalicen y se normalice la libre circulación y el libre tránsito bueno que el turista que viene a Salto pueda cruzar a Concordia o pueda cruzar a Federación es un paquete que estamos armando con el intendente de Concordia con el intendente de Federación y que intentemos dar sus resultados trabajar como región trabajar además con la municipalidad con el gobierno departamental de Paisandú potenciar toda esta zona es decir trabajar no solo pensando en los atractivos o en la propuesta turística de Salto sino que sumarle estas otras propuestas regionales y eso confiamos en que va a traer más turistas para Salto que en definitiva es más divisas es más ingresos más trabajo y el comercio también se ve beneficiado con el comercio del comercio Gracias.